No le temo a la muerte Y se hizo desear, no ella, sino yo Hola Florencia Girotti Hola Emi, ¿cómo estás querido? ¿Todo bien? Muy bien, acá estamos charlando Estaban un poco efusivos en el bloque anterior por la política Entonces me fui afuera un cachito a bajar un poquito Así hablamos también Sí, los estaba escuchando Bien, todo bien, feliz cumple, compañero querido ¿Cincuenta años? Sí, cincuenta En dos días cumple una que yo sé Ah sí, pero yo no cumplo cincuenta No, no, usted está en los cuatro todavía Cuatro nueve, cuatro nueve, cuatro nueve Lo tengo claro Bueno, Florencia, Verónica es como la capital, ¿no? De ahí del distrito de Punta Indio El distrito de Punta Indio Que, claro, el pueblo cabecera ahí es Verónica Pero bueno, está Punta del Indio Que es lo que está en la costa, en el río Pipina Claro Bueno, Jonte, Lascaona Son diferentes pueblitos que componen el partido de Punta Indio Estoy a ciento cincuenta kilómetros de la capital federal Y bueno ¿Hace cuánto que estás ahí, Verónica? Sí, hace siete años van a ser Que me mudé con mi compañero, con mi marido, con el Kili Con mis cuatro hijos Nosotros vivíamos en la capital Y bueno, se dio que podíamos venirnos a vivir acá Y la idea era un poquito alejarnos de la ciudad No tanto, porque estamos a dos horas de la capital Y yo viajo bastante seguido a la capital Y mi marido también Pero bueno, llevamos una vida acá Este, un poquito más relajada que en la capital, ¿no? En este quilombo Exactamente Vos naciste en Buenos Aires Años setenta y cinco Bueno, yo nací en el seis de agosto del setenta y cuatro Cuatro, cuatro Claro, el seis de agosto de mil nueve setenta y cuatro En Buenos Aires, sí Este, y bueno A la edad de dos años, en el setenta y seis Partimos al exilio ¿Eso fue con periodo de asilo? ¿Hubo un viaje anterior? ¿Cómo fue el viaje? Mira, mira, te cuento Nosotros, nada Cuando yo nací, mis viejos tenían veintidós y veinticuatro años Los dos eran estudiantes universitarios Mi mamá era docente de escuela primaria Mi papá estudiaba en la facultad Sociología, era delegado metalúrgico Y bueno, como muchos de su generación Que transitaron sus primeros años de infancia En medio del bombardeo de Plaza de Mayo del cincuenta y cinco Y luego los sucesivos golpes de Estado Bueno, a la edad de veintipico de años Eran jóvenes con muchas inquietudes Y prácticamente obligados, ¿no? Por estas circunstancias históricas De nuestro país Y de un contexto latinoamericano y mundial también Que se respiraba en los setenta Bueno, ellos militaban políticamente, activamente Sindicalmente, en el barrio, en el territorio, etcétera Y bueno, a pocos meses del golpe del setenta y seis Yo con dos años de vida Y luego de dos allanamientos En la casa de mi abuela paterna Donde irrumpieron Irrumpe la patota buscando a mis padres Preguntando por mi papá Preguntando, es un decir, ¿no? Claro, claro, amablemente Sí, claro Te vio a su hija Bueno, exactamente En uno de esos allanamientos Bueno, mis viejos y yo no nos encontrábamos Estaba mi abuela Y la hermana de mi papá Mi tía En uno de esos allanamientos Bueno, secuestran a la hermana de mi papá En ese momento también tenía veintipico de años La tía Tere La tía Tere Permaneció varios días en cautiverio Hasta que la soltaron con vida Yo a mi tía la tengo conmigo, con nosotros Pero bueno, esos días que mi tía resistió secuestrada Le permitió a mis viejos moverse Y tomar la decisión de que la cosa ya no daba para más Y realmente teníamos que irnos Y ahí es cuando, bueno, partimos hacia Brasil Salimos A ver, partimos hacia Brasil No es que dijimos, bueno, tomamos un avión Y nos vamos a abrazar Claro, salimos como pudimos En circunstancias, bueno, muy complejas Y bueno, separado Mi viejo por un lado Mi mamá y yo por otro Y bueno, como pudimos Llegamos a San Pablo Y ahí estuvimos casi dos años Un año y pico Yo con las fechas me cuesta un montón, Emi No sé si a vos se pasa Pero bueno Totalmente Es como que tengo que empezar a pensar Bueno, yo en ese momento tenía tantos años Sí, pero aparte cuando uno Aparte lo que nos pasa mucho Ahora, expresión inventada por Hugo Cabañas Que ahora yo me sumé Y se suma también Sebastián Coan Los exiliaditos con las fechas Claro, como éramos chicos Nos parece un montón de tiempo Y a veces En lapsos de dos años Parece una vida Claro Yo para mí La primera etapa del exilio Estuve un montón Creo que estuve un año Un año y pico Un año y medio No, no Y doscientas veces Se lo pregunté a mis viejos Y doscientas veces me lo explicaron Me lo dicen Y yo obviamente No lo registro con fecha y demás Pero bueno Bueno, Emi Llegamos en el Llegamos en el 76 A un Brasil Complejo también Porque bueno No, no En Brasil no había democracia tampoco Y La situación en San Pablo Bueno Fue ese año y pico Por lo menos dudosa Era, fue muy difícil Muy, muy difícil Porque obviamente Bueno No estábamos en la Argentina Estábamos en Brasil Pero Mis viejos también tenían miedo Y temor Y había compañeros Que desaparecían También en Brasil Entonces Ahí permanecimos Durante un año y pico Mis viejos Consiguieron laburo En una casa Como si fuera Una casa de cultura Donde daban clases De teatro Ellos atendían el buffet De esa casa Y a cambio Vivíamos en el sótano De esa casa Bueno Mi mamá Mi papá y yo Entonces Ellos atendían el buffet Y bueno Ellos siempre me cuentan Que trataban de no hablar Mucho entre ellos Para que la gente No se diera cuenta Que eran extranjeros O que eran argentinos Porque más allá Que la gente En la casa esta Era muy piola Muy copada Y demás Bueno Nunca se sabía Sí, genera preguntas Claro Y además Nada La gente que entraba Que salía No se sabía bien Quienes eran No te conocías Entonces bueno El temor y el miedo Siempre Estaba Este Pero bueno Yo ahí me quiero detener ¿Sabes por qué, Emi? Porque En esta casa Había un brasilero Que iba a buscar A A La que era su Fue su primera esposa Este compañero Mi vieja se acerca Para atenderlo Una vez, dos veces, tres veces Él era brasilero Y en un perfecto Castellano Le dice ¿Vos sos argentina? Bueno, mi vieja Casi se desmalla Porque Sí, no sabía Quién era este tipo Porque él había encarado De esa manera Resultó que Era Reinaldo Que es A quien hasta el día de hoy Lo llamó el tío Reinaldo Y Reinaldo se dio cuenta Se percató De toda la situación nuestra Entonces ahí empieza Una amistad Con mi mamá Con mi papá Y fue él Y gracias a él Que Mis viejos Pueden Iniciar los trámites En La oficina De la CNUR El alto comisionado De Naciones Unidas Para Refugiados Políticos Que tenía una sede Ahí en San Pablo Pero que mis viejos Como muchos No se animaban A acercarse Claro, un lugar lindo Para vigilar ese Claro Porque era un lugar Recontra-vigilado Era un lugar Viste Donde Bueno Vos no sabías Si ibas Y había alguien Esperándote en la puerta Entonces Reinaldo facilito Exactamente Cuando ellos Entran en confianza Y le cuentan a Reinaldo Bueno Reinaldo Dice yo voy a ir Y voy a iniciar el trámite Por ustedes O sea Se jugó la vida Claro Hasta el día de hoy Obviamente Estamos agradecidos Y tenemos una amistad Maravillosa Con él Y seguimos en contacto Y bueno Cuando logramos salir De San Pablo Con Con Un grupo de refugiados También argentinos Uruguayos Chilenos No No había para Bueno Bueno ¿Qué país Querés elegir? ¿O qué te gustaría? No, no Era bueno Vos Suecia Vos Ustedes Holanda Y ahí Es donde Bueno Partieron Partimos Para Holanda Para la fría Y hermosa Holanda Mi vieja Será complicado En Brasil En portugués Ni me imagino En Holanda Claro Esa empezaba a hablar En castellano Porque en casa Se hablaba así Pero las primeras palabras Eran en portugués Y cuando aprendía Más o menos Hablar el portugués Casi tres años y medio Ya estábamos en un avión Yendo para Holanda A todo esto Mi mamá Embarazada Queda embarazada En San Pablo Y con ocho meses De embarazo Viaja a Holanda Y muy poquito Al llegar Nace mi hermana Yara El 21 de marzo En lo que es La primavera De Holanda El 21 de marzo El 21 de marzo del 78 Nace Yara Mi hermana Querida compañera Sí, querida compañera Así que bueno Eso fue ya ese día 78 Dijiste Sí, sí Enero, febrero Si mal no recuerdo Viajamos a Holanda Y en marzo del 78 Al mes de llegar Nace mi hermana La llegada a Holanda Mi querido A ver Nosotros llegamos En condición O con la condición Refugiados Protegidos Claro Hay una cosa Que Holanda tiene Una figura Corregime Que es que Cuando vos llegas así Sos protegido Por la corona De Holanda Directamente Claro Hay una figura Medio medieval En ese momento Aparte Bueno Estamos hablando De una Holanda Y una Europa En otro contexto A la de ahora ¿No? Ahora es una Europa Un poquito más expulsiva Me parece que no No se dan Estas condiciones Con los refugiados Tan fácilmente Nada Fue fácil Pero digamos Que nosotros No, no, no Hubo mucha cantidad De refugiados Políticos De América del Sur En Holanda Impresionante Claro Entonces nosotros Teníamos un pasaporte Que decía Que éramos refugiados Políticos Y ese pasaporte Nos lo da El ACNUR Entonces Nos recibe Digamos El Estado Holandés Y la Corona Holandesa Digamos Y en ese contexto Bueno La verdad es que Bueno A diferencia Capaz que de otros Compañeros Y compañeras Que se fueron Como pudieron Y no No pudieron Acceder Al Al pasaporte De refugiado Político Bueno Tal vez Las cosas Fueron Más complejas En nuestro caso Bueno Nos albergaron A todos Hasta que nos ubicaron En diferentes barrios En Holanda Nos albergaron A todos juntos Como en un complejo De bungalows En un pueblito En Nunespey Ahí es cuando Nace mi hermana Mi hermana Nace en Harderbeek Que no sé Cuántos kilómetros Está de Amsterdam Pero imagínate Que Holanda Es más que todo Que la provincia de Tucumán Así que Es todo Te tomas el ocho Y llegas Y llegas En dos minutos Y bueno Y al tiempo Nosotros Nos vamos A vivir A un barrio Que se llama Una localidad Que se llama Alkmar Que está A unos kilómetros De Amsterdam Y bueno Y ahí transito Junto a mi hermana Y mis viejos Cuatro años y medio De mi infancia La verdad Es que tengo Recuerdos Maravillosos De Holanda Viví Bueno Con la nieve Hasta la rodilla Teníamos Nuestra casa Porque el Estado Nos brindaba Agua En el puerto Mi mamá Daba clases De De castellano De español Mi mamá Enseñaba español Este La verdad Es que Fueron años A lo que Lo que respecta A como transitábamos Nuestra vida Teníamos como todo Medianamente cubierto Pero estábamos lejos Muy lejos De la Argentina Estaban viviendo La situación De volver En el día a día De familiar Tipo Se hablaba de eso O después te contaron Si se hablaba de eso O vos mismo lo viviste Estabas con O sea Esto era muy Yo no lo recuerdo Pero si lo he hablado Con mi mamá Y con mi papá Claramente Mi papá No soportaba Mucho estar En Holanda El 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 Le había encantado Brasil además Digámoslo El Si Por supuesto Tiene un amor Tiene un amor Con Brasil Y además Claro Además por la cercanía Bueno El mismo continente O sea Culturalmente Digamos Estamos como Más hermanados Y Y bueno La vida en Holanda La vida social Afectiva Es compleja Imagínate Mi viejo Quiso hacer Un asado En el fondo de casa Y A los bomberos Claro Porque creyeron Que se estaba Prendiendo fuego La casa Por eso Holanda es Holanda Y Argentina es Argentina Cuando salgan Campeones del Mundo Hablábamos Claro De todos modos Yo quiero resaltar Yo quiero resaltar La solidaridad De Un grupo Muy importante De holandeses Y holandesas Que hasta el día de hoy Seguimos teniendo contacto Algunos de ellos Ya no están Otros siguen estando Que realmente Abrazaban La causa Latinoamericana Abrazaban El hecho De Bueno De dar una mano A los refugiados políticos Y realmente Se hizo todo Mucho más Liviano En cuanto a lo afectivo Y lo emocional Gracias a este Grupo de compañeros ¿No? Es una constante Que nosotros vemos Casi en casi Todos los relatos De hijos e hijas De exiliados Absolutamente En este caso De Florencia Girotti Que está en línea Con nosotros Esa cuestión Mira Te voy a decir algo Esta conversación Debería durar Por lo menos Una hora Si no te preocupes Lo que digo es Pasa algo Con Florencia Girotti En esta columna Hoy Esta entrevista Que es que Después de estar en Holanda Florencia se viaja Se va a Brasil En el inicio Del regreso Que también es un relato Bastante habitual En las familias exiliadas Que es el inicio del regreso De Europa O de México O de lugares un poco lejanos Es primero Aparemos en Brasil Estemos cerca A ver que onda Exacto Y claramente Los Girotti Se vinieron a San Pablo ¿En que año vinieron Ustedes a San Pablo? Vinieron digo Como si fuera acá ¿No? Eh Si Y estuvimos Creo que nos fuimos En el 81 Si 81 Casi 82 81 81 Si en el 81 Se mudan 81 A San Pablo Nos mudamos ahora A San Pablo A San Pablo Volviendo ya a Argentina Exactamente Pero Y por eso Interrumpí ¿Pero qué pasó Cuando llegaron a San Pablo Pegaron una casa? Nosotros Claro Porque mi viejo Viaja primero Mi viejo Accede a una beca De la Universidad de San Pablo Para hacer el máster En sociología Entonces tiene la excusa Perfecta para decir Mónica Rajemos de Holanda Basta No Basta de los gringos Nos vamos para Brasil Tengo esta beca Para terminar Bueno Para hacer el máster En sociología En la Universidad de San Pablo Listo Nos vamos Ok Mi viejo Se va tres meses antes Alquila una casa En un barrio Llamado Vila Mariana Y tres meses después Mi mamá Mi hermana y yo Viajamos Para encontrarnos Con mi papá Que ya había conseguido Alquilado una casa Y bueno Ubicado Un colegio En el barrio Para que Bueno Empecemos la vida Ahí Claro Este aquí ¿Qué pasó? Este aquí Que bueno Llegamos A San Pablo A Vila Mariana Un barrio hermoso Una casa Este Me la recuerdo Con mucha luz Adentro Las ventanas abiertas Y que entraba Mucho sol Este tenía como Un patio Común Con las otras casas Donde había niños Y niñas Jugando Y resulta que En la casa De al lado En la que Nos fuimos a vivir Vivía una familia De argentinos Que era ni más Ni menos Que tu familia Yo Era yo Éramos nosotros Los vecinos Los vecinos De al lado Los vecinos De al lado Exactamente Fuimos vecinos De casualidad Casas casi iguales Exactamente Eso fue increíble Yo estaba jugando El relato se mezcla Porque Conta eso Vos estás en tu casa nueva De San Pablo No sé para qué trajiste Los patines de hielo Y yo estaba Y se ven los suecos Andaba en el suecos La primera vez en mi vida Que veía patines de hielo No Estábamos jugando a la pelota Sabíamos que pasaba Algo en la casa al lado Y De repente Ricitas Y las casas Tenían un balcón Que daba A la casa El patio común Que decís vos Que en Brasil Se dice Villa Y Y unas risitas Y qué sé yo Y cuando miro al balcón Desde abajo Desde Estaba jugando a la pelota Con André Con Fede Y qué sé yo Y Yuyu Felipe Y qué sé yo Miramos Y aparece una rubiecita De Voy chiquitita Con los cachetes Con los cachetes Muy colorados Quemados por el frío Ojos Increíbles Y Era vos Exactamente Estaba Y mi hermana Que en ese momento No llegaba tu hermana Al borde delante Mi hermana Era muy Estaba Yo veía que estaba ahí Estaba saliendo la niña De 81 Pero mi hermana y yo Hablaba Mi hermana y yo Hablábamos Mi hermana tenía 3 años Mi hermana y yo Hablábamos en holandés Entre nosotras De hecho De hecho Toda la hermana Se convirtió en muda Pobrecita Porque no hablaba más Después de Ver a los salvajes Que estábamos ahí A toda la bandita Del barrio Bueno Florencia fue incorporada De inmediato A la bandita Del barrio Por nuestra Gestión Ahí Solidaria De hecho Mis hijos Mis hijos Yo tengo 4 hijos varones Los Meiji Que tienen 11 años Van a cumplir 12 años Que juegan al fútbol Todo el tiempo Cuando yo me pongo A pelotear Y yo mamá Me dice Vos sabés repatear Con la pelota Entonces yo les cuento Le digo Yo aprendí a jugar El fútbol Con el tío Emi Y con el tío Fede Cuando tenía 6 años Yo tenía 6 años Yo tenía 6 años Y vos 7 Porque festejamos Ese cumpleaños juntos Hermosa Hermosa fiesta Inolvidable Exacto Yo tengo croto Y vos estabas Vos estabas princesa Y yo tengo croto Bueno Siempre fuiste muy croto Este No sé por qué la dice Señora Muy croto Pero ese día Estabas enojada Estaba muy enojada Porque tu mamá Y mi mamá Habían organizado Un recumpleaños Y yo estaba divina Total Con mis suecos De Holanda Un vestido blanco Un vestido Sí Todo así Con puntillita No sé qué Y vos no te habías sacado El uniforme El uniforme De la polis Estabas con el Con todo roño Fue transpirado Y yo te decía Emiliano Van a venir nuestros amigos Y das asco Pero bueno No sé si te lo dije Mi ropa era Un pantalón jogging rojo Con rayas blancas A los costados Y una remera De la escuela blanca Que decía polis Es una escuela Que ya no existe La tiraron abajo Pero Íbamos a la misma escuela Y además Llevo un grado menos Pero compartíamos Además del patio Del colegio Compartíamos El patio de casa Y La verdad que fue Uno de los regalos De la vida Más grande que tuve Que fue conocer A tu familia Y a vos Y conocerlos Incorporarlos para siempre En mi corazón Exactamente Lo mismo digo Emi Lo mismo digo Y no sigamos hablando Porque vos No Sí Yo ya tengo un poco De ejercicio Más que vos Tengo Yo sé que tú sales En otros radios Pero Has salido en otros lados Pero bueno No La 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 cosa que no me Que no me dejé En el exilio Es a Florencia Girotti Qué grande Exactamente Y después de Decime Decime No nada Que pasaron Exactamente Cuarenta y tres años Así es Voy a cumplir Cuarenta y nueve Así es El domingo Y festejé Mis seis añitos Compartimos ese cumpleaños Yo cumplía seis Y vos siete Así que son cuarenta y tres años Que Que la amistad sigue Con vos Con Fede Con toda tu familia Y bueno Y esto es Hasta el fin de los tiempos Así es Obviamente Es lo mejor Que nos dejó el exilio No lo vamos a poder Porque el exilio Nos dejó cosas buenas Sí, claro Pero no fue el exilio Fue el viaje Fue El tratar de sobrevivir Lo mejor posible El exilio fue El episodio Pero la La construcción Fue Fue de la gente ¿No? De nuestro viejo Nosotros Absolutamente Y lo agradecemos A nosotros Y a nuestra capacidad De supervivencia Y a nuestra capacidad De sobrellevar Este A pesar del exilio Así que Otro día Dentro de un tiempo Hablaremos más De eso Porque me tengo que ir Y te voy a contar algo Generalmente El tema musical Lo elige el invitado Pero en este caso Lo voy a elegir yo Y tiene que ver Con nosotros Ya en la Argentina Y una canción Que yo no conocía Que me la mostraste vos Y que me gusta mucho Florencia Girotti Gracias por pasar por acá Te mando Un beso Más grande del mundo Gracias Un abrazo Para todos